Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a acompañar en nuestro programa. Estamos con la señora Blanca Medina, referente en este caso del gremio de SADOC, que recordemos es el sindicato de trabajadores privados de Formosa, con una agenda por lo que vimos bastante movida, con mucha actividad. Ella nos va a explicar en ese contexto, en ese orden de cosas, cómo están trabajando. Blanca, gracias por venir. Gracias Liliana por invitarnos, por esta acogida. Gracias. Bueno, ¿cómo está compuesta la agenda de trabajo? ¿Qué es prioridad para ustedes hoy por él? Sí, estamos como en una agenda gremial muy movida. Estamos con mucha actividad. Gracias a que los docentes también se están movilizando. Tenemos dos situaciones en este momento. El Colegio San Francisco de Asís de acá de Formosa y el Colegio La Rivera. Tenemos dos agendas gremiales muy fuertes que están impactando también y violando los derechos de los docentes. Así que estamos entre accionando administrativamente y también en la calle. Así que en el Colegio San Francisco de Asís, como saben, fueron anunciados por el empleador, el representante legal del padre Luis Canesín, de que ya no renovaría la suplencia de las obras cátedras de nivel secundario. Bueno, en ese caso nosotros estamos trabajando ya, hicimos toda la parte de diálogo con el representante legal, que no pudimos acceder a venirnos, a sentarnos, a charlar sobre el tema. Y también, entonces ahora estamos yendo ya a la subsecretaría de trabajo. Eso por un lado, por otro hay dos docentes despedidos y otros que están en riesgo. Entonces estamos tratando de charlar con ellos, coordinar un frente de lucha colectivo como sindicato. Así que estamos en eso con el Colegio San Francisco. Después tenemos el Colegio La Rivera. O sea, cada colegio es un caso diferente. Una particularidad, tiene una particularidad. En el caso del Colegio La Rivera venimos trabajando hace más de 10 años, 2011, 2012, luchando con los docentes por el salario que cobran. Un salario muy bajo, personal no registrado, especialmente en el nivel secundario. Entonces vinimos haciendo un proceso. Un proceso que no avanzó para nada de parte de la patronal, porque se niegan a cumplir con los acuerdos, porque fuimos hasta la subsecretaría de trabajo. En el 2019 llegamos a un acuerdo para que se paguen los salarios atrasados. No conseguimos que cumpla con ese acuerdo. Y bueno, y ahora con este nuevo aumento, los docentes están cobrando por el bajo del 35% del salario vital y móvil. Y siguen los problemas en cuanto a las licencias, porque los docentes usufructan la licencia, pero tienen descuento del presentismo y del día no trabajado. Y bueno, y detrás de eso también están presionados constantemente por afiliarse al sindicato. Hay un malestar, hay mucho acoso psicológico de parte de los empleadores que hacen, qué sé yo, comentarios en contra de los que se afinen al sindicato. O sea, una situación de violencia laboral dentro de esa institución también, cuando el docente reclama sus derechos. Y ustedes están más que nada con el tema de que, bueno, podemos movernos un poco más reclamando casi frente a los colegios. Sí, sí. En los dos casos lo hicimos frente al colegio. En el colegio San Francisco fuimos dos veces. Una vez estuvimos frente al colegio, otra vez estuvimos frente a la casa del sacerdote, esperando que nos reciba, porque fuimos al obispado, el obispo directamente nos derivó al representante legal. Nosotros le planteamos al obispo que el sacerdote no nos recibía, pero nos dio respuestas evasivas. Así que bueno, entonces decidimos ir de vuelta frente a la casa del sacerdote. Por supuesto, sabíamos que estaba adentro, pero no nos recibió. Así que bueno, eso es lo que hicimos con el colegio San Francisco. Con el colegio La Rivera, ayer estuvimos ahí, haciendo tomar conciencia a los padres de la situación que atraviesan los docentes. Los salarios muy bajos, los papás se sorprendían, algunos. Otros nos apoyaban, nos preguntaban qué podían hacer. A los cuales nosotros respondíamos que exijan el buen trato y el cumplir con los derechos que tienen los docentes, por igual trabajo con los docentes de escuela estatal, cobrar igual salario, porque eso está establecido en las leyes. O sea, no es algo que inventamos nosotros. Y en el caso de este colegio, como yo digo, hace 10 años y más que los docentes cobran por debajo del salario vital y móvil. Y que reconoce el empleador porque hicimos un acuerdo en la subsecretaría, pero no paga. O sea, no cumple con lo pactado. Eso es lo lamentable, no cumple con lo pactado. Bueno, qué importante que se tenga esta claridad, digo, por parte de ustedes y que sigan en la lucha. Una lástima que por ahí la patronal tiene los ojos cegados. Exactamente. Sí, nosotros en este tiempo de lucha que hicimos con el colegio La Rivera, era porque lamentablemente siempre le decimos al docente, nosotros queremos estar al lado tuyo. No llegar cuando hay un incendio, porque a veces ya el incendio devoró gran parte de las cosas. Devoró el ánimo del docente por seguir trabajando en el lugar. Devoró el ánimo por el sentido de pertenencia a la institución, porque estos docentes no son docentes improvisados. Son docentes que dan la vida en la escuela, aún a pesar del maltrato o aún a pesar del bajo salario que reciben. La garantía que tienen los papás que estos docentes dan lo mejor para sus hijos. Entonces, qué bueno sería reconocer a esos docentes la vocación que tienen, el desempeño que tienen y que también ellos exijan, porque un colegio privado es un papá que lleva al chico y que paga una cuota, y que no es una cuota baja, es una cuota bastante elevada. Y bueno, en esto de no sentir el reconocimiento, el docente se enferma, renuncia, porque esa es la verdad, que buscan mejores horizontes, entonces, ¿quién es el que se perjudica? El alumno. No se le puede garantizar al alumno una calidad educativa cuando en un año cambiaron, o uno o dos años cambian de docentes reiteradamente. O cuando el docente se enferma, porque se enferma por las condiciones de trabajo que tiene, el ambiente laboral que tiene, que es muy hostil. Y encima, de ser tan hostil, tiene que hacer malabarismo con ese bajo salario que está cobrando. O como el caso del Colegio San Francisco. Los docentes dicen, a partir de esta situación, cambió el ambiente laboral de la escuela. No queremos ir más a trabajar, porque antes era una comunidad de muy buena convivencia, pero ahora todos nos desconocemos, todos nos miramos de otra manera, nos tratamos de otra manera. O sea, eso, todos los conflictos que los genera el empleador, porque no es que el sindicato va y genera, todo el conflicto que se genera por parte del empleador, repercute en el ambiente laboral que tiene el docente. Claro. Uno se pregunta también, con todo esto que está pasando, si no se cumple por ahí con lo que se tiene que cumplir, cuando se piden extras, cómo están tomando ustedes. Todo esto digo porque había la intención de que se dé una carga horaria más para los docentes en todo el país, hasta cierto rango, ¿no? Sí. Para recuperar espacio. ¿Se analizó esto? Sí, nosotros también estamos analizando. Inclusive tuvimos una reunión con Sadom Nación. Ellos se están esperando porque hay promesa de convocatoria a una paritaria. Pero lo que coincidimos a nivel país es que el sindicato está de acuerdo con la extensión horaria de la carga horaria de los docentes y también de los alumnos, pero que se garantice las condiciones de trabajo del docente. ¿Qué significa? Horarios, respetando el descanso de los docentes, también respetando el salario del docente. Si a partir de ahí podemos respetar esas condiciones, bienvenido sea reforzar la calidad educativa de los alumnos. A nivel provincial, creemos también que convocarán a una paritaria. ¿Por qué nosotros, aunque no recurramos al Estado provincial para ciertas cuestiones laborales de los docentes? Porque eso es el ámbito privado con el empleador. Pero sí porque los colegios privados responden a la política educativa provincial. Entonces, necesitamos ser escuchados por el Estado provincial, los gremios, ser escuchados y que acordemos con el Estado provincial. Nosotros siempre decimos que tenemos propuestas, propuestas concretas que podemos aportar a la política educativa provincial. Gracias por venir. Gracias, Liriana. Y mañana, si se puede, la esperamos también a otra integrante de su equipo. Sí, sí, ella es la Secretaría de Educación. Que nos va a profundizar lo que pasó en esa charla. Exactamente, sí, sí. Muchas gracias, Liriana. No, por favor, por eso estamos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Es la primera, tenemos muchas cosas para contarla, así que no se vayan. No, por favor, por favor, por favor.